Bien, darme caso, logaritmo de x cuadrado más y menos logaritmo de x menos 2y igual a 1 y 5 elevado a x más 1 igual a 25 elevado a y más 1 Vamos a ver, aquí, como están restando, es como si estuvieran dividiendo Esto sería logaritmo de x cuadrado más y partido x menos 2y Y ahora tienes que hacer un truco, el 1 se puede expresar con un logaritmo De 10, porque la base es 10 ¿A qué número tengo que elevar 10 para que me dé 10? Y aquí hay que hacer un truquillo Hay que factorizar siempre los números Esto sería 5 elevado a 2 por y más 1 Entonces al final me queda x cuadrado más y partido x menos 2y igual a 10 Y de aquí, si esto es igual que esto, esto, el exponente tiene que ser igual que este exponente Así que me queda que x más 1 tiene que ser igual a 2y más 2 Y ¿Qué hago con esto? Por lo pronto el denominador no me gusta Lo voy a poner arriba Quedaría x cuadrado más y Igual a 10x menos 20y Y de aquí puedo despejar y me queda x menos 2y igual a 1 Y de aquí lo que yo haría sería despejar la x x sería 1 más 2y Y sustituirlo arriba Me quedaría 1 más 2y al cuadrado Más y Igual a 10x Que es 10 por 1 más 2y Menos 20 Entonces cuadro del primer 1 más cuadro del segundo Más el doble del primero por el segundo 10 más 20y Uy que bien, se me va el 20y Mola Mola porque se me va bien Me queda 4y cuadrado Más 5y Menos 9 El 10 pasa restando Y me queda una ecuación de segundo Grado Ahora por c Partió 2 A ver lo que da las raíces 25 más 4 por 4 por 9 169 La raíces entre 69 es 13 Me queda Menos 5 Más menos 13 Partí 2 Menos 5 más 13 Es 8 Entre 8 es 1 Y menos 5 menos 13 Menos 18 entre 8 Que es menos 9 cuartos Menos 9 cuartos Esa es 8 Y x sería Por un lado 1 más 2 por 1 3 Y por otro 1 más 2 por menos 9 cuartos Sería 1 menos 9 medios Que es menos 7 medios Que es menos 7 medios El 1 y el 3 No tienen problema No No Pero los otros dos 49 cuartos Así está Y el otro sería X Que es menos 7 medios Menos 7 medios Más 18 cuartos Es 1 Si Si se pase No Las dos Vale Si No